Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Margarita Rivera y trabajo en el Instituto de Física de la UNAM en el Departamento de Materia Condensada. El día de hoy les voy a platicar acerca de los proyectos que tenemos en el Laboratorio de Electrónica Molecular AMICAR. Para empezar, bueno, ¿qué es la electrónica molecular? Se puede decir que es el área de la ciencia que se encarga de estudiar y aplicar bloques de construcción de tipo o de naturaleza molecular en el diseño y fabricación de componentes electrónicos. Normalmente los materiales orgánicos que se emplean para estas aplicaciones son de naturaleza semiconductora y algunos ejemplos son los bulereno, los nanotubos de carbón, el grafeno, las moléculas pequeñas, polímeros, así como algunos otros materiales de tipo híbrido. En la actualidad este tipo de estudios ha cobrado gran relevancia ya que estos nuevos materiales se trata de que eventualmente sustituyan los materiales de tipo inorgánico ya que presentan mejores procesos de fabricación y son más económicos de elaborar. Algunos ejemplos de las aplicaciones actuales son las celdas solares de tipo orgánico, baterías, diodos emisores de luz de tipo orgánico, transistores de efecto de campo orgánico y también algunos sensores de tipo químico y biológico. En esta diapositiva lo que quiero mostrarles son tanto las propiedades físicas como químicas que son posibles de medir en una película orgánica y en las cuales podemos tener acceso en el laboratorio de electrónica molecular. Principalmente, bueno, empezamos con las propiedades interfaciales que es estudiar la morfología, los defectos, la rugosidad, la energía de superficie, etcétera, de una película. Las propiedades eléctricas que es medir la conductividad a lo largo y transversalmente a la película con lo que obtenemos direcciones preferenciales de transporte de carga, así como propiedades como densidad electrónica de estados y brechas de energía electrónica. Podemos medir propiedades ópticas como espectros de absorbancia y transmitancia con lo que se obtienen brechas de energía óptica e índices de refracción, entre otros. Podemos seguir procesos dinámicos en tiempo real con una microbalanza de cuarzo. También se estudian propiedades magnéticas como magnitudes de magnetización, curvas de histéresis y, en caso de película, los dominios magnéticos en la interfase. En cuanto a propiedades estructurales, podemos estudiar arreglos cristalinos, tamaños de grano. Las propiedades químicas nos dan información sobre la composición química elemental, reacciones de superficie, procesos redox y muchas de estas propiedades y nosotros las complementamos con simulaciones en la supercomputadora de la UNAM, usando cálculos de teoría de funcionales de la densidad. Una vez que tenemos esta gama de propiedades caracterizada, podemos también seguir procesos químicos y biológicos con lo que podemos determinar fenómenos de detección y selectividad. Ya de manera más particular, hemos empleado películas de talocianina en el diseño de arreglos multicapa para la elaboración de celdas fotovoltaicas, con lo que vemos la conversión de energía solar a energía eléctrica. Hemos estado estudiando también películas de porfirina, de nueva síntesis, para estudiar los fenómenos de conversión de luz en energía eléctrica mediante arreglos multicapa. También hemos usado películas de porfirina como sensores químicos, en este caso les presento la respuesta eléctrica de las películas en presencia de gas y dióxido de nitrógeno. Y hemos también elaborado películas de porfirina para el estudio de elementos de detección de tipo biológico, principalmente en aminoácidos y ácidos nucleicos. Entonces, como podemos observar aquí, se tienen algunas imágenes de microscopía electrónica, después de interaccionar con algunos aminoácidos y cómo se da el efecto de la composición química de la película en los fenómenos de absorción. Ya de manera más puntual, en el laboratorio estamos estudiando películas orgánicas delgadas con moléculas comerciales y de nueva síntesis para estudiar sus propiedades físicas. Hemos implementado estas películas orgánicas para aplicaciones en sensores de tipo químico y biológico. Hemos diseñado y fabricado arreglos multicapa para emplearlos como elementos de conversión de energía, como es el caso de transistores de tipo orgánico y células fotovoltaicas. Y también hemos estado usando películas orgánicas como elementos de remediación de agua. Estos son los datos de contacto. Por si hay interés en estas líneas de investigación, estoy a sus órdenes y muchísimas gracias por su atención.